Yo era solo para ti, me mentías cuando me decías que sin tu amor no eras feliz Me mentías porque te reías, que te juzgabas de mi gran amor Me mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Palmas, palmas, saludo para todos Saluditos para todas misiones, desde Puerto Basú, muy pronto estaremos haciendo show en vivo No, salga No quiero más ni a mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Aficio Electrónica Forum Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías y no me decías que sin mi amor no eras feliz 3 a 1 le ganamos Y te burlaba de mi corazón Y te sentías y yo te leía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras No pasa nada Ellos conocen a Belgrano, así que Merda